Música La licenciada de la Escuela de la Cuarta de Guadalajara Provincial de Duarte y el licenciado Juan Sala, director ejecutivo de la Afición Civil, también por instrucciones de la Senado Franklin Romero y el Ingeniero Romero Cava. Nos encontramos a partir de las 3 de la mañana en lo que es el Bajo Yuna, haciendo un monitoreo, un polifoneo de las áreas, aseguraron que las personas estén informadas de cuáles son los albergues, que están más próximos a ellos. Como podemos observar, el tío Yula ha aumentado su caudal, manteniéndose en el borde de lo que es el muro y nos mantenemos monitoreando. Hasta ahora tenemos varias comunidades que están comunicadas, como en el caso de los Contreras y los Peinados, debido al repensamiento de lo que es el río Payagua y de lo que es el río Caño Azul. También están comunicados los rieles del municipio de Villarriba, debido a una chojera del tío Yula, también en esa zona, y comunicados en lo que es Guana Jodrila y lo más colorado por el río Catamá. Estamos ya organizando un comparativo de entrega de comina seca distintas áreas, en coordinación con lo que es las Fuerzas Armadas, la Armada, el Ejército de la República y la demás institución de gobierno, que den buen trabajo y asegurar que estas personas reciban las ayudas humanitarias en su lugar y en su momento. ¡Gracias!